Oigan, un anuncio muy rápido, hoy voy a subir dos videos, así es, dos videos Este es el primer video que voy a subir hoy y al rato voy a subir otro Entonces, no sé en qué orden los veas, simplemente hoy hay dos videos nuevos, es todo, adiós Atención, este video en ningún momento se hizo con la finalidad de presumir Porque ustedes saben que yo no soy así y sería una persona muy chafa si presumiera con mis amigos No sé por qué estoy hablando así, pero simplemente quería dejar eso en claro Porque yo solamente les quiero compartir algo que me pone muy feliz Y bueno, ya que dejamos eso en claro ¡Buenos días, amigos! No sé qué está pasando con mi pelo, está muy loco esto de aquí Se me hace que hoy vamos a optar por la gorra ¿Sí? ¿No? Ya no sé, amigos ¿Cómo están, amigos? Oigan, yo estoy bastante contento y bastante feliz Es lo mismo, estar contento y estar feliz Oigan, siempre se me puse la gorra porque mi pelo estaba demasiado como un cactus Ándale Como ese cactus, así está mi pelo Pero estoy contento porque a pesar de las desgracias que tuvo el video pasado les gustó Y, ok, es que no les conté a detalle varias cosas porque yo odio que los videos tengan tomas largas y que queden muy largos A ustedes les encantan los videos largos pero a mí me gusta que los videos sean muy dinámicos O sea, con tomas rápidas y simplemente lo hago porque a mí no me gusta que sea lento Pero bueno, ok, la GoPro, ¿por qué no la rescaté? Porque se cayó, me tiré al agua y el agua estaba aquí Entonces, el agua ya estaba turbia, no la veía y la marea ya me estaba llevando Entonces, era como, imagínense buscar algo en la oscuridad Puede que estuviera a un centímetro pero como no lo veo, pues no sé Entonces, GoPro perdida Pero para qué les cuento, amigos Palomita, justo cuando me bajé, empezó a grabar con el celular Entonces, es real todo Vean este video para que vean que me llegaba aquí el agua y estaba toda turbia Con ustedes, presento a Pastilla, se le cayó el agua, bro, y ahora está fúrico No estoy fúrico, tengo miedo No, no, muéstralo Oye, se me hace que ya se perdió Ah, oigan, pero aparte, esa no fue la única desgracia O sea, hace como dos semanas también no subía videos porque había grabado otro video del cumpleaños de mi mamá No sé si era esta foto, pero mi mamá cumpleaños Entonces, Palomita y yo fuimos hasta Monterrey Mi mamá no sabía Entramos a la casa de mi mamá con la llave Ella estaba arriba, no escuchó nada O sea, realmente era un video muy padre porque nos metimos Estábamos bien nerviosos de que mi mamá no escuchara Que pensara que había entrado un ladrón Y así, luego ya, le decoramos toda la sala Y luego bajó ella para recibirnos Y fue, qué sorpresa Y todo lo grabé Pero esa tarjeta la perdí En el transcurso de Monterrey a Cuernavaca Y con la tarjeta que estoy grabando ahorita Grabé solamente el final Literalmente cuando estábamos jugando dominó cubano Y ya al final con mi mamá Y no es culpa de mi mamá si no jugamos dominó cubano Que estuvo muy cerca de fracasar porque no la encontramos Mi mamá es fan Y es fiesta Sí, aparte siempre gana ¿Tania? Casi no No ¡No! ¡A la cumpleañera! ¡Bravo! ¿Cómo es todo tu cumpleaños? Muy padre, muy divertido ¿Sí? ¿La pasaste bien o no? Sí, muy padre ¿Te gustó la sorpresa desde la mañanita? Me encantó Aparte mi mamá no esperaba que viniéramos Entonces, ¿te gustó eso o no? Me encantó la sorpresa, muchas gracias ¿Qué tienes que decir a los que ven mis videos? Gracias por ver a Beto Yo también soy su fan número uno Y pues, cariños y abrazos para todos Ay, creo que tengo un video que grabé con mi celular Para mandárselo a mi hermano Gracias mamá Estoy felicitos Estoy felicitos Muchas gracias También fue Palomita Gracias Palomita Y eso es todo O sea, primero perdí una tarjeta Con todo el video que tenía preparado Del cumpleaños de mi mamá Y luego perdí una GoPro Y por eso me desaparecí Y por eso me puse triste Fue de que No, o sea, tengo una maldición Espero que estos videos sí sirvan Por el amor de Dios Pero bueno Ya que hablamos de eso Que tenía que hablar de eso con ustedes Amigos, les quiero contar una historia Yo nunca he sido el típico vato Que ama los carros Que sabe todo sobre ellos Y que desde los 13 años Sabe cuál es el carro de sus sueños Y trabaja hasta poder comprar ese carro Yo siempre he sido más Un vato que ama las baterías y la música En otras palabras amigos No soy un hookah En el 2007 cuando estaba en prepa Tuve mi primer carro Por así decirlo Era un Malibu de 1996 Verde Que aunque estaba bastante viejito Jalaba muy bien Ese carro lo compró mi abuelita Luego mi papá se lo compró a ella Y se lo dio a mi hermana Y luego me lo pasaron a mí Tuve ese carro por 5 años Y no tenía ni idea De cuántas veces choqué Lo choqué contra postes Y obviamente varias veces Contra otros carros Y no jalaba ni el aire acondicionado Ni la calefacción Entonces se imaginarán En el calor infernal de Monterrey Yo me asfixiaba Y en el frío intenso de Monterrey Me vestía con mil chaquetas En el 2013 Mi papá me compró mi primer carro Ahora sí para mí Y era un Stratus Blanco de 2006 Obviamente era usado Y yo estaba muy feliz con él Hasta que un día caí en un bache Grandísimo El carro se averió muchísimo Y como yo no tenía dinero Para arreglarlo Se quedó ahí parado Muchísimos meses Yo estaba triste Y sin carro Además el carro ya tenía Varias fallas Del dueño anterior Entonces ese día Me juré que ya no compraría Un carro usado De una persona Que completamente desconozco Y bueno pues como pueden ver El título del video Así es amigos La camioneta que tenía Palomita Ya tenía ciertas fallas Y ustedes saben que A nosotros nos encanta ir No sé a la playa Con los perritos Nos gusta ir a Sempoala Con los perritos Entonces a nosotros realmente Es importante A nosotros una camioneta O un carro En sentido de pues Para poder vivir Aventuras Juntos Y pues como ya La camioneta anterior De palomita tenía ciertas fallas Pensamos en que Pues sería buena idea Tener una nueva Y pues como les dije al principio No hago tanto este video Para presumirles algo Porque se me hace completamente Chafo Y sin sentido Sino simplemente Para compartirles Pues algo que Con mucho trabajo Y mucho esfuerzo Pues Se pudo realizar Y No sé Y yo creo que ya es Momento de Pues enseñárselas Ok amigos Ya están listos Está a punto de anochecer Entonces yo creo que es momento De que ya Se las muestre De más que listo Que cierre los ojos Ok Cierra los ojos Así quédate Vente para acá Vente para acá No los abras Hay escalón Hay escalón Quédate con los ojos cerrados Un poquito más Tú confía en mí Tú confía en mí Ok Oigan No pueden ver Ok ¿Están listos? Una Dos Tres Amigos Esta es la camioneta Es una Kia Sportage El color Lo escribió Palomita Palomita dijo Ok Tú puedes elegir la camioneta Pero ya vas a ver el color Entonces es Negra Y es esta Amigos Estoy muy emocionado Y quiero que veanlo primero Vean esto Ok Porque la camioneta Es personalizada Ya sabe cuando yo llego Como que me huele Vean eso Vean esto Vean esto Ey Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Ya puedo ver el espejo aquí Perfectamente Bueno ¿Qué tal si entramos? Vénganse Vénganse Sin llave Simplemente le picas aquí ¡Pum! Abierta Vénganlo ustedes para el otro lado Amigos Bienvenidos Vengan Vengan Les quiero hacer por dentro Porque vamos a prenderla ¡Pum! Para empezar Aquí tiene tele Aquí tiene tele Les enseñaría Pero no Porque luego sale el mapa Y no quiero que vean Donde vivimos Porque luego nos van a tirar huevos O algo así Pero chequen esto Prendemos aquí la luz Venemos esta luz ¿Y qué tenemos aquí? ¡Pum! Una foto de palomita Para que siempre Nos esté viendo Siempre que esté manejando Así a 200 ¡Aaah! Palomita es ¿No? No No puedes manejar a 200 Tienes que manejar a 100 km por hora máximo Y pues no sé No sé qué contar Le chequen esto Le pico aquí Y amigos míos Tenemos techo panorámico ¡Todo el techo se abre! ¡Sí! Ok amigos Quiero que chequen esto ¿Qué pasará si un día Tengo Conchita con las dos manos No puedo abrir la cajuela Y necesito que se abra Simplemente Llego aquí Y sola Se abre sin que le pica nada Y Conchita Entra aquí Y vámonos Conchita no te hagas pipí por favor Conchita Por favor no te hagas pipí Está suelendo todo No te hagas pipí por favor Y ya simplemente le picamos aquí Y se vuelve a cerrar Amigos Les voy a enseñar el motor Simplemente porque Según yo se debe enseñar el motor Es la primera vez Que abrimos esto No sé qué mostrarles Se ve bonito Yo creo No sé nada de motores amigos Solamente se ve limpio Y chido Amigos Este es el asiento de atrás La verdad es que Según yo Muy pocas veces voy a estar aquí Lo bueno es que hay un Trompo aquí para Cuando está todo enredado Pero pues Si puedes jugar con el trompo Y pues ya Este fue el video de hoy amigos Realmente es algo que Ya desde hace tiempo Les queda compartir Y bueno Como aclaración Porque me llamó la atención Mi celular Llevo todo el día usándolo Y todavía le queda 10% de pila A mi LG G6 Para todos los que me han estado diciendo Y pues Es todo Nos vemos al rato Porque al rato va a haber otro video Adiós amigos Nos vemos de ratito Checa el video al rato No te lo puedes perder Adiós Pequeño gran rockstar Todo acabó Te traigo un gran azuz